Ahorita ya están armando las muchachas el volado, la carretilla. Martillazo en la carreta. Mujer con cuerpo. Callate niña. El clavado tiene que ser... Puede clavar usted, dale usted, porque yo siento que me va a ir pasando. El dedo, también me dimen la lipopasmada. Viste, miren los hoyos más chiquitos que los otros. Mira. Miren los hoyos más chiquitos que los otros. Pero si entran. Algo panda si quedó es. Hay que hacerle una... ¿Cuánto podemos hacer? Otro más. Roxy, ¿algo panda si quedó es? Ya cortó otro. ¿Quién pasa el juego ya? ¿Esta en el agua? ¿En qué traemos? ¿Y cuántas personas pueden ir en la carretilla? Una. Una. ¿Nos podemos meter... ¿Nos podemos aventar dos personas en una carretilla? Yo creo que quizás, tal vez, pero tal vez no. Porque se pueden apachar. Sí. Ah, pero como mamá... Ay, amor, apareciste en mi vida. Me curaste. Ay, vida. No lo voy a chollar. No lo voy a hacer más grande. No, no, no. Sí, cholla. No cholla más. Agárralo. Ey, Anuela. Y otra. ¿Algo socadito está? Me hago más. Más grande. Uy, algo raspadito. Oliva. ¿Dónde estás, niña? Popel. Allá está un oso. ¡No, no alcanzó! No, ya no te veo nada. Todo floreado. El palo te tapa. Ya vi todo floreado, destirado. Yo siento que estoy viendo. Todo floreado. Destirado. Tu teléfono, ¿eh? Todo coloso. Le seguimos abriendo. No sé, de YouTube, seguramente. ¿Pues que sí o pues que no? ¿A qué? Esta carreta va a estar bien larga. Bastante. ¿Se van a poder encaramar dos? Sí, se puede. Y irnos así. El trencito pueden hacer. Ay. Este lo dejamos así. Le abre otro poquito y no voy a hacer. ¿Quién quiere que sea a las 7 de la noche ya? Yo quiero que sea a las 6 de la tarde. O las 5. O las 4. ¿Nadie come pupuses ahora? No. Yo sé. No quiero. Yo voy a comer cangrejo de río, Che. Vamos. ¿A dónde? Vamos a comer birria de naranja mejor. Ay, qué rico. Yo sí voy. ¿A dónde? Yo tengo que ahorrar para las salidas. ¿De verdad? ¿Quién quiere ir? Págame un carro entre todas. Yo me voy a la moto. No, a la carro entre todas. Tía Termi, llévate la moto. Agarra valor. No sé si está en la casa. Ahora es una mala traja. Nadie quiere. Yo fuera. Acuérdame. ¿Por qué no? Si van. Si tienen la carro, yo les digo, bichas, vamos a comer. ¿Cómo no lo hago con? ¿Y a dónde? En el naranja. Voy a dejar una, vengo por otra. Pero la hacen. De verdad. ¿Qué? ¿Qué estaba pensando yo? ¿Qué? Yo quiero tacos. No, hombre. Que no han bajado los bichos todavía. Es verdad. Se han tardado. Sí. Sí, bastante. Tienen que separarlos, ¿verdad? Sí. Mira este. Agarrense de la mano. Esta la gente. Ay. Tengo una de las cocas. ¡Tome la coca! Ahora sí. Tienen que elegir una vez más. Segura. Dame tu vida. Quiero cantar una canción a Cris. Quiero ver por eso. Canten. Dame de tu vida y tu tiempo. Allá va a deslizar. Cantenme. Dame de tu vida y tu tiempo. Suficientes. Canta. ¿Cuál canto? Suf. Canten. Suficientes para ver. Es el acabamento. Que me obligue a renacer. Tomeme. 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 Si vamos bien, tarde. Mentira, está todo el día y toda la noche para esto. Todas cantemos así como aquella vez en el cuarto que cantamos bien. Pero aquella vez había música buena. ¿Cuál cantamos? Ajá. Ajá. Que no erra tu intención. Es la llama del amor de la Melissa y yo, y la estamos cuidando para que no... ¡La apagaste! Pero aquí hay un gran llamón. Aquí hay un gran llamón. Ese nadie lo apaga, solo el agua. ¡Vacunate! ¿Quién quiere que la clave? Yo traigo la clave. Martillazo en el clavo. Meli, te amo acentuar esa palabra, hija. No. Sí, merguita. ¿Qué pasa? Ya se aburrieron del martillazo. Sí, apagalo, Gaby. ¿Segura? Sí. Quiero ver cómo apagas el fuego, Gabriela. Segura. Salva a Medil. Salva a Medil. Pero todo el volado le va a quedar a las viejas. A mí me gusta. La Gabi no te quiso colaborar, Nelly. Y la satanasía tenía que ser. ¡Gaby! ¡Gaby! Dice que ya cambió. La Nelly dice que ya cambió. A los panales ya le tiro piedras. Todas las colmenas. ¿Puedo clavar uno? Clávala. Clávala. Ay, lo que sí hay aquí son hormigas que caen. Ya me tienen estresadas. La hormiga voladora. La hormiga voladora. Buscamos una piedra para que tenga sostenibilidad. Ahora me admiré de yo misma. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué, niña? No te voy a contar. Ah, pues no me lo conté. Salud. Yo venía a la moto y como yo soy un hombre, un poco pequeña, pero estos zapatos me ayudaron porque están un poco burritos. Venía yo en la moto y con esos zapatos quedó más cabal. Y ya cuando vi, en la cuesta solo hay pasada para un carro. Y las motos están así muy pegadas al cerdo. Entonces yo cuando vi, frené como bien así rápido. Y cabal alcancé. Y si no hubiera traído esos zapatos, hubiera quedado así. Y van paleando. Ay, Ana, ¿qué son esas cosas? Ay, mi toallita. Ahí está clavando la tía Termi. La tía Termi lo clava. Clava. La Nelly me dijo que de tres o de cuatro. Nunca llega ese clavo. Y abriste tus puestas. Dale duro, Amarilla. Yo no estoy brincando, te amo. Dale conmigo. Eso. Que se meta. Ya se fue Pando. No importa. Lo importante es que se meta. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Porque nadie me la cita. Doblalo. no, 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 no. ¿Para donde le doy pega? Dale, ya di un solo y va para allá porque se va a abrir todo. Por ahí, ma... ¡Ey! ¡Ay, chita, chivo! ¿Puedo clavar uno? Yo también quiero clavar uno. Si bueno, si me quieren regalar algo, regaleme una tobillerita. No. ¿Para qué? Vaya, Jonata. A mí también. Ponlele la piedra. A él no le pido. Para que te diga... No, creo no. Martillazo en la Andrea Soy tu cupida Abby es la verdad clavadora Hoy sentí que hablé pura la gana La verdad es que no Hey Dermi, tu sobrina está más avanzada que vos ¿También es mía? Y a Termi no te sirve la cabeza, ya no te da ¿Cuál? La de tres veces te engañé A veces Tres veces te engañé Pero la cantaba con una verdad La primera Por la pandilla Por capricho Por coraje Y la tercera por placer ¡Maldita cucaracha! Ya voy a poner la canción de estado Las vendiste, las vendiste, las vendiste Es cierto Ya voy a poner la canción de estado, nunca he puesto una canción de estado Yo sí Arrimaña Yo también sí prestandelo No publico nada en Facebook Si a alguien no le gusta, silencienme Cuando antes me acuerdo que todos los días ponía algo Yo también creo que sí Y ahora no, ahora digamos Tal vez Pero con el peso remodio que no puede ser Pero no tengo estado No tengo nada Un montón Y ahí se desaparecen los estado de ahí Claro Yo hay días que no puedo estar Ay, voy a presumir mi cantón, no tengo nada que presumir Ay, Dios que no me ha gustado Niño tampoco, ya no puedo estar No tengo nada que presumir Presumir Vaya niña A mí también Meli nunca me ha presumido Y yo sí he puesto fotos A mí la única que me presumo es mi cantar Mi mami Ni la ley Ni la ley Bien Va, pues Regresamos con otro video